El estallido, ¿dónde estaban para el estallido? ¿Qué se recuerdan del 18 de octubre de 2019? ¿En qué estaban? ¿Dónde estaban el día que mataron a Kennedy? Claro. Bueno, Nicolás estaba vivo ahí. No. Oye, 65, mijo. Pero estaba vivo cuando el hombre llegó a la luna, así que no te haga el... Sí, ya, ahí sí. Eso lo vi y lo recuerdo, eso lo vi y lo recuerdo. Bueno, ¿por qué te congelaste, Nicolás? Te estamos escuchando, pero no te vemos. Es que cambié del Wi-Fi, que es como se llama, por aire, a cable de red, en la mitad de la transmisión. Entonces, ahí estoy, pero ahora me ven bien, ¿o no? ¿Tampoco? Sí, no. Ahora sí que te parece Alto Vivega, pero así como una foto carné. Bueno, mientras Nicolás lo volvemos a ver en imágenes, porque solo lo escuchamos. Mirko, ¿en qué estabas tú el 18 de octubre del 2019? Se cayó Mirko ahora. Ahí volvió Nico. Bueno, te puedo contar, yo estaba en Viña, en un hotel muy pechugón, que me habían invitado a un tour por unas viñas. Estábamos con mi mujer, la catita y el pocito, y empezamos a ver las noticias. Y se había un cóctel pechugón, y como que uno no creía así. Y Twitter, toda la tarde, y como que a ver, a ver, quién dice qué. Y ahí yo generé una especie de guión para mi stand-up, en que escuchaba a Guarelo, escuchaba a la Mirna Schindler. Todavía los recuerdo, los que eran como súper retuiteados, los mensajes de uno y otro más reflexivos, y los más calentitos, y después Chechirán el domingo, y no, son épocas históricas que uno las recuerda. Para mí es más que histórico, es un momento súper potente del país, súper potente. Porque tú sabes que se generaron discusiones ayer, bueno, se venían generando desde hace un tiempo, pero yo te diría que ayer se reforzaron esas discusiones a propósito de los octubristas y los noviembristas. Los octubristas son los que dicen que el 18 de octubre es muy importante y que genera todo un cambio y toda una situación en la cual estamos viviendo. Y otros destacan el 25 de noviembre, que fue la fecha en que finalmente se logra, después de esa manifestación gigantesca, ¿te acuerdas tú, en el sector de la Plaza Baquedán, Onico? Y que después desemboca en este acuerdo por la paz y la nueva constitución, que es donde básicamente el presidente Sebastián Piñera dice, bueno, aquí hay que buscar la manera de redactar una nueva constitución, poniendo como condición, digamos, que se logre la paz y que todo el problema generado el 18 de octubre con los saqueos, con los incendios, con las protestas, con la primera línea y todo lo que eso implicó, con quemas de estaciones de metro, con problemas o quemas y saqueos en supermercados, en fin, parara. Entonces, algunos están por uno y otros están por otro. Claro, un apunte nomás en tu recuerdo el 15 de noviembre, que siempre está bien lo de Plaza Baquedano, pero no tengo tan tan claro yo, que no soy un periodista tan informado y avisado, pero a veces he escuchado cifras superiores a la marcha, porque ese movimiento aparentemente, lo digo desde la ignorancia, fueron marchas en todo Chile ese día. Entonces, siempre hay gente que dice sí, Baquedano. Ah, por supuesto, claro. Y regiones salió a la calle también, así que un saludo para la gente en regiones, que también ese día que tembló Chile fue de Arica a Punta Arenas y todos los involucrados. Claro, eso... Empezamos el tiro con la censura, censuraron a Mirko, pero ahí volvió. Sí, y eso que Mirko, y eso que Mirko, ¿cómo se llama? Mirko está con fibra óptica. ¿Qué pasó, Mirko? ¿Qué pasó? Mirko apretó un botón. Bueno, quizá habrá uno que pasa en esto, ¿no? ¿Qué pasa? Como que no... Es como entrar a la dimensión desconocida. Claro, claro. Estaban narrando, estaban haciendo para el 18 de octubre. Claro, y yo estaba también, estaba poniendo, digamos, el punto respecto a la discusión que se dio en estos días sobre los octubristas y los noviembristas. Claro. O sea, estallido versus, qué sé yo, esa marcha multitudinaria que termina, claro, y que al final termina con el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y que algunos están en un lado, en un mes, y otros están en otro mes. Déjame partir por eso último, porque es como de la esencia de los problemas de comprensión para todos los temas que estamos afrontando como humanidad, porque el pensamiento binario del siglo XX se organiza sobre la base de una cosa es A o es B, y si es A, no es B. Y es el mundo simple, y lógico, claro. Entonces ahí la razón sería para organizar todo. Pero entramos a un mundo complejo donde puede ser A y puede ser B, y puede ser C. Y todas las anteriores juntas, sin ser completamente ninguna. Todos los problemas, como la pandemia, por ejemplo, son problemas que están en esas dimensiones. Digo, la solución a los efectos de la pandemia y el estallido social es lo mismo, ¿no? Es decir, no es un burro, es un perro. No, es que un perro no es un burro. Es todo, es todo. No sé, todas las perspectivas son complementarias. Lo que pasa es que nuestra cabeza la ordena para decir, si soy esto o no soy esto o otro. Si creo que estamos donde estamos solos porque estalló el mes, se quemó el metro, y la gente incendió supermercados, y le quitas el acuerdo del 15 de noviembre, todo el proceso político, no estaríamos acá. Es un proceso complejo. Entonces, es como cuando en la Edad Media discutía si los ángeles tenían sexo. Entonces, hacían concilios que duraban años, y la discusión teológica se enfocaba en tratar de discernir si los ángeles tenían sexo o no. Porque de eso se derivaba, lógicamente, una serie de consecuencias. Va la teología. Por supuesto que ahí ganó el no, ¿no? Es bizantina. Sí, claramente una cosa es consecuencia de la otra, y así sucesivamente. Lo que pasa es que yo lo ponía porque son muy curiosas esas discusiones, porque pareciera que son fuera de tiempo. Porque una cosa implica la otra, y fue una concadenación de situaciones que se dieron, y el 18 de octubre tampoco es, digamos, es un punto o un hito que no se vino fraguando. Solo que cayó el 18 de octubre, pasó el 18 de octubre, pero se venía fraguando hacía mucho rato. Con distintas situaciones, con distintas declaraciones, con alzas de precios, con manifestaciones, con protestas, con un sinnúmero de situaciones sociales, si se quiere, que terminaron desencadenando el 18 de octubre. O dicho de otra manera, el 18 de octubre no es espontáneo. No es que un día alguien se levantó y dijo, ya, hoy día vamos a dejar la escoba. No. Claro. Ahora, a propósito de lo que dice Mirko, es bueno porque yo me siento que he sido criado en una cultura súper binaria, de respuestas de sí y no y de verdades, y me acuerdo a propósito de una entrevista a un fiscal en donde trataba de explicar esto, donde no había encontrado una tesis, y Mirko aquí en la radio nos dijo tan interesante, diciendo, esa es la verdad del fiscal. Pero es muy buena esta explicación que hace Mirko de que A no implica B, porque uno tiende a querer explicar y la gente te dice, mira, esto ocurrió por esto. Y gente súper polarizada siempre dice, no, esto es un plan creado. Y esto que A no implica B, a mí me calma mucho para entender un conjunto de cosas que provocaron. No hay un líder, no hay un Napoleón, no hay un Pinochet, por decirlo, alguien va que lidera y provoca toda esta energía. En este caso, cuando uno miraba atrás con más calma lo que decía el fiscal, el K-pop, la Bonlaferte, la Pamela Mami, la Pamela Mami, se me olvidó Pamela, los jóvenes, los 30 pesos del metro, los anarcas, los barristas, todos, todos confluyen en este temblor. Yo por lo menos así me lo contesto, más que creer que fue un plan orquestado del partido de Maduro, ¿vos te acuerdas que en un momento se dice, esto fue Maduro? Castro Chavistas. Claro. Es que necesitamos, la mente de muchas generaciones está condicionada, ya hay un enemigo, y ese enemigo es muy poderoso e implacable, para citar a su excelencia. Y ese enemigo tiene la capacidad, tan poderoso que tiene la capacidad de concatenar una serie de hechos, tan potentes que van a desembocar en esto. Entonces, lo que falta decir es que la elección de Piñera, la izquierda la permitió, porque sabiendo que Piñera iba a ganar, iba a venir el 18 de octubre, ¿no? Porque era posible, por su torpeza infinita, para gestionar asuntos políticos y sociales, etc. Claro, pero y al otro lado es lo mismo, ¿no? Estaba en un chat ayer para decir, oye, ¿qué pretenden el 13 publicando la nota ayer de la Carla Rubirá, la República de Carla Rubirá, porque se sabe que el 13 defiende al gobierno, entonces esto es una operación para que tal cosa, como si todo fuera un lío con capacidad de provocar un objetivo final, ¿no? En función de una premisa, entonces el 13 defiende al gobierno siempre y en todo momento. Claro. No, yo veo ahí una guerra comercial de noticieros, dice, oye, si Matamala votó a Sichel, nosotros tenemos que poner a la reportaje. Golpear. Golpear. Golpear pasa a ser un tema editorial importante en este minuto, para que no te citen a la otra marca. Claro. Claro. Claro, tenemos que, no podemos morir, nos tenemos que tener algo. Claro, busquemos algo, ¿qué tenemos? Claro, ¿qué tenemos? Amá, ayer sale lo del proyecto IMAN, y sale el reportaje de Canal 13 sobre este trabajo a través de chat, en el cual está incluido Cristian Pino, novio, pareja, pololo de Carla Rubilar, que es candidato a diputado, en el que lo integran a este chat del Ministerio de Desarrollo Social, y donde, básicamente, las personas que trabajan ahí tienen que entregar minutas, informes, y, básicamente, trabajar para que Cristian Pino sea diputado de la República, digamos, básicamente de eso se trata el, ¿cómo se llama? El reportaje. Entonces, es potente que dos cosas importantes, creo yo, en materia informativa, hayan salido el día domingo, pero el concepto de, y ustedes muy bien lo saben, no hay nada más movilizador que el susto, que el miedo. Yo no sé si ustedes leyeron la entrevista en el Mercurio a Nicolás Ibáñez, respecto a que hay que votar por Boric, y que, por supuesto, hay que la izquierda se haga cargo, y, en fin, bueno, eso es una manera más elegante de generar miedo, pero es más o menos lo mismo, digamos. Bueno, entonces, si hay que votar por Boric, uno debería entender que si la derecha está articulada, toda la derecha en esa premisa, Boric va a ganar con el 80% de los votos, ¿no? Claro, claro. Ahora, déjame sacar el momio que llevo dentro y decirle que, así como, claramente, en la época de Piñera, había una campaña de Chilesuela que ahora no está activada tan sistemáticamente como yo creería. Mi amigo Boric y el partido, y mi amiga Carol Cariola y todo, están contribuyendo harto a creer que se viene la borrachera a la moneda. Ya lo dice. Mirko, aguántame un segundo. Está muy bueno el titular de Nicolás Larraín, porque antes de continuar con la discusión, les quiero decir algo. Ohio National, con más de 2 millones de clientes en Chile y más de 110 años de vida en Estados Unidos. La vida cambia, ahí estaremos. Contáctenos en ohionational.cl Si la delincuencia no cede de Piñera tampoco, ya hemos frustrado más de 55 mil delitos protegiendo hogares y empresas. No sea usted la próxima víctima, controle su tranquilidad en tepille.cl Problemas hereditarios, ingresa a sinproblema.cl y obtendrás asesoría en herencias, testamentos, posesiones efectivas y particiones. Mirko, hazlo ahora sinproblema.cl expertos en herencia. No todos los alimentos son sanos y saludables. Ovenbaked es el notable alimento para mascotas de origen canadiense, 100% natural y libre de cáncerígenos. Pídalo en las mejores pets y veterinarias del país. Y Petronas, el lubricante, siete veces campeón de la Fórmula 1, gracias a su tecnología GULTEC, es capaz de mantener tu motor protegido sin importar las condiciones de frío o calor. Encuéntralo en petronas.cl Y piensa en un climatizador Clark ahora, agreguele color y hermosos diseños, solo Clark lo podría haber hecho. Primer kit de diseños adhesivos para su climatizador. Conozca más en ClarkAire.cl Implantes originales, blanqueamiento LED, notables carillas, perfectas coronas de cerámica, agende su obra en OPH Dental. Los profesionales hacen la diferencia. Como te imaginas los barrios y las ciudades del futuro, estas son las preguntas que nos hacemos en Grupo Patio. Grupo Patio.cl Estamos comprometidos con los desafíos del futuro hoy. En Viña Rabanal te esperamos para que disfrutes del campo y la naturaleza y recuerda que todos nuestros tours van con un vino Selection Terroir. Felipe, de regalo, sal de la rutina y vive una experiencia en el campo única e inolvidable. Rabanal.cl Lo estoy esperando, se vino, lo estoy esperando hace mucho tiempo. En Constructora Puchuncabí recibirás tu casa en 10 días hábiles, ya sea en Santiago o la región de Valparaíso, consultas a ventas arroba Constructora Puchuncabí.cl o llámanos al 937-4030-82 y en Facebook e Instagram nos puedes encontrar como Constructora Puchuncabí. Jermagic, probado y certificado por más de 100 laboratorios para uso en el hogar y en industria con protección de hasta 90 días en superficie. Jermagic.cl es desinfectante natural y letal. Y aburrido de hacer asaditos en la casa, don César, entonces esta noticia le va a recargar de energía porque ya abrimos los centros recreacionales de Caja Los Andes con todas las medidas necesarias para que solo tengas que preocuparte de disfrutar. Más información en Caja Los Andes.cl es Larch Turismo. La inclusión laboral va más allá del cumplimiento de una ley. La Fundación Chilena para la Discapacidad te ayuda en ese proceso. Encuéntranos en FCHD.cl. Tu diferencia es tu sello. Nicolás, ¿con qué está colaborando para esta borrachera? Nombraste a Carol Cariola. ¿Quién más nombraste? Nicolás, ¿estás ahí? Todo, todo, todo. La verdad que yo creo que hay un Chilesuela, hay una campaña del miedo. Hay un Boric que yo siempre le he tenido mucho respeto, como un cabro joven, todo eso. Sin embargo, lo voy a reflejar en Carol Cariola, ayer entrevistada por Iván Valenzuela, amiga mía, tengo excelente opinión de ella, creo que es una chiquilla talentosa y todo, discrepo de su ideología, pero esta sensación de que ya ganamos, no, vamos a organizar esto y lo vamos a hacer así y todo. Tienen una especie de comunicación de la sapiencia que, recuerdo a Mirko cuando dice, mira, este es un cambio vocal, viene con PUS, viene con todo. Sí, estoy de acuerdo. Pero de ahí a que la venganza del Partido Comunista, como a cargo del baile, venga con tanta... esa sensación de empoderamiento, como diciendo, nosotros sí que sabemos cómo se arregla este país. Yo digo, chuta, más que no hubiera esperado un poquito más de moderación de los que van primero en la lista, o se puso nerviosa porque la pasó acá hasta arriba, en CADEM, no lo sé. Entonces yo digo, esto para mí no es Chilesuela, esto es, oye, estos cabros vienen con la retroscadadora, ahora sí que es verdad. Y salí a comer el sábado en la noche, un restaurante bonito, acompañé a mi mujer a comprar una cosa y digo, chuta, ¿todo esto lo vamos a destruir? Eso fue mi reflexión. Pero, Nico, si la retroscadadora ocurrió en el gobierno de Piñera, se acabó la Constitución y la AFP, y tú retiraste y quieres seguir retirando plata. El sistema se fundamenta en dos cosas, la Constitución y la AFP. Y tú votaste a prueba, y tú sacaste todo tu retiro. Sí, estoy de acuerdo. Entonces tú contribuiste, de tanto más que Gabriel Moritz y Carlos Cariola, a algo que ya ocurrió, la retroscadadora ya ocurrió, ahora estamos diciendo, ya todo esto se cayó, ¿qué es lo que viene para adelante? Y eso se está construyendo. Puede ser desastroso, o puede ser muy bueno, y ahí podemos opinar de otra cosa, pero el tema de por qué ahora tenemos algo, por qué crees que tenemos algo, no hay nada. Y esto se fundamentaba en la Constitución del 80, los pilares del modelo, el sistema político y el sistema AFP, ¿o no? Sí, pero mismo, mismo. ¿Qué es lo que es? ¿O tú crees que viene un decreto expropiatorio de los restaurantes a los que tú vas con tu señora los días sábados? ¿Eso tú crees? Puede ser. Mira, por lo menos tenemos este programa de radio, tenemos auspicio, estamos aquí, conversamos, y cuando yo veo el tono de la cara de Cariola, digo, capaz que esto se nos acabe. Eso es lo que digo, está bien todo lo que tú dices. Pero aquí se va a acabar, ¿se van a acabar los programas de radio, con que tú? No sé, en la borrachera que estoy viendo, en la decisión de refundarlo todo, en el mensaje, parte de mi cerebro digo, ya está bien. Pero si hay una convención constitucional que está refundando Chile, se va a hacer otra Constitución. Puedes estar en desacuerdo con eso, pero ya está ocurriendo. Eso no depende ni de Boric, ni de Carlos Cariola. Sí, yo estoy de acuerdo, pero si me pasa en el micrófono. De hecho empezó su redacción hoy, 18 de octubre del 2021. Pero si me pasa en el micrófono, y yo estoy llegando a la moneda, yo me imaginaría, no sé cómo fue Rousseau, Montesquieu, Voltaire, no me acuerdo, pero me imaginaría una plomo diciendo, mira, esto viene para atrás, y vamos por aquí para adelante, una especie de mesura, y no decir, mira, el Luis XIV, lo que te quiero es enseñar a razonar. El espacio para refundarlo todo ya está, y es otro, no es la moneda, es la convención constituyente, y tú podrías decirme, me gustaría pensar que Jaime Baza y Fernando Adria no quieren refundarlo todo, y yo te podría dar un punto de que conversemos sobre lo que está pasando ahí, porque efectivamente, cuando uno hace una nueva Constitución, está refundando las bases del orden del Estado, siempre, por definición, si no, estaríamos en lo que propuso el presidente Piñera una semana antes del acuerdo del 15 de noviembre, que era hacer algunas modificaciones a la Constitución, y eso ya no ocurrió, el país votó 80% apruebo una nueva Constitución, y con mayor votación de que esa Constitución la hicieran solo convencionales electos, no que hubieran del Congreso, entonces, la pregunta, el otorgarle atribuciones al futuro gobierno que no tiene, es absurdo, sea de Kass, o sea de Moritz, o sea de Artez. Mirko, toda la razón, en ese sentido te razonista, y quizás estoy siendo víctima, o sea no víctima, pero efecto de los medios, los medios parecen que están claro, los medios, porque el énfasis está, el énfasis está en y Carlos Cariola, y el énfasis está ahí, entonces, está bueno recordar de eso. ¿Vas a tener que votar por Kass, weón? No puedo creerlo, no puedo creerlo. Yo te dije que si Chichel iba a terminar cuarto, y lo va a pasar París, y lo va a pasar París y se termina quinto, menos más, menos más que la elección es en noviembre, porque si es en enero, sale último. Sí, oye, yo creo que hasta la jazz no puede pasar a Boric, weón. Por supuesto, a todos estos cambios de... La caden... Eduardo, ¿cuál es la diferencia de Owen Baker con todos los otros alimentos? Mira, la diferencia está en el horneado. En el horneado mantiene todas sus propiedades, sus cualidades, sus sabores, cosa que no hace ningún otro alimento. Qué ganas de preguntarle a mis perros, saber, poder mirarlos, si él reconoce ese sabor del que tú hablas, y saber que Owen Baker es el mejor alimento para nuestras mascotas. El sabor de Aristía es tan real como todo lo que pasa en nuestras casas, como que siempre hay uno que cucharea la olla y otro que siempre se sienta al final. Otra vez lo mismo, Lucas. Un sabor tan real como que el que reparte se lleva la mejor parte. O que un sanguchito de pavo viene bien en cualquier lugar. Tan real como que el que termina primero le ayuda al compañero. Todos te vimos, Emma. O como que cuando los hijos se van, la libertad llega. Porque nuestro sabor es tan real como la vida real, Aristía, hecho en casa desde 1894. Oye, Mandriaza, pero el corte del comercial que hace la Jani Dueña es como medio está más dedicado, ¿no? Bueno. ¿Empezaron los miedos de nuevo, Nicolás? ¿Empezaron los miedos de nuevo, Nicolás? No, nunca he tenido miedo. ¿Estás preocupado? No, fui a comer un restaurante de la radio, pagué mi cuenta, no usé canje. ¿Cómo el restaurante de la radio? ¿La radio tiene restaurantes ahora? No, amigos de la radio, por supuesto. ya. Le dudo a Torri, oye, qué rico, qué bonito todo, y me aparecía el fantasma de Boric con jado quitándome mi trago y se va a ir todo esto. Además que cada vez más escucháis, mira, yo te voy a contar historias de pechugones. Tienes que decir salgan de mi brontosaurio. Salgan de mi brontosaurio. Oye, cada día más tenía un cuento nuevo de un gallo que se fue a Miami, el otro que sacó la plata, el otro, allá como que ahora ya, ahora sí que se asustaron los pechugones y ahora sí que se fueron. Ese es un hecho, ese es un hecho, y de hecho, por eso grandes empresas están retirando sus utilidades entre los accionistas porque no las van a reinvertir. Porque con toda la pérdida de poder de la presidencia que tú digas, Mirko, uno creía que Bachelet, Ricardo Lago, los más socialistas de los presidentes iban a, pero nunca te iban a ir a quitar la plata. Pero uno ve a Boric con Jadwe, ahí en la moneda, que ya, sácales, son fantasías, son fantasías. Yo creo que están muy cargados los medios, los medios se prestan para el circo, digamos, así que tú tienes que extremar a calmarme. Pero Nico, tú tienes que extremar las posiciones para poder desarrollar tus ideas y poder hablarles a quienes tienes que hablarles. Claro, así son las campañas. Sí. Ahora, yo creo, yo creo que en el escenario, me voy a poner siútico, en el escenario que a la segunda vuelta pase Gabriel Boric y el candidato de Nicolás, José Antonio Kast, no, era broma, era broma, Nicolás, yo sé que no es tu candidato. Créeme que sus discursos van a ser un poquito más distintos. No tan extremo si tú para agarrar los del medio. Es que no sé si extrema es la palabra, no tanto a su barra brava. Claro. Oye, aunque, aunque, y no sé vos, a ver, ¿quién podría ser como Mario Marcel fuera presidente en marzo? Va a haber una crisis económica igual. Igual. exacto. Ah, déjame ponértelo así, porque lo decía hoy día el Pepo de Gregorio que también fue presidente central. Correcto. Cerca del 100%. Mira, lo dice Pepo de Gregorio, nadie puede decir que el Pepo de Gregorio le gusta exacerbar las cosas, le gusta exacerbar las cosas. Dice, el 100% de la causa de la inflación que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo es externo. Ya. Entreguémosle el 20% al cuarto retiro y otros factores internos. Pero es porque la economía chilena está muy conectada al mundo. Construimos una economía conectada al mundo. Y por lo tanto lo que pasa en el mundo pasa acá. Ese es parte del proyecto desde los 90 más adelante de los acuerdos de libre comercio. Dependemos de lo que pase de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones y por lo tanto somos muy hipersensibles a lo que pasa en el mundo. Y el mundo está viviendo una crisis inflacionaria hasta Estados Unidos con la crisis inflacionaria hasta Europa. Entonces, acá probablemente lo que va a ocurrir a partir de marzo es que quien esté en el gobierno va a ser el responsable de la inflación. Toda la discusión va a ser sobre por qué hizo o no hizo tal cosa. Cuando dependemos de otros factores que ya están desencadenados. El proceso de la inflación ya ocurrió. Es como cuando tú dices oye hoy día me siento agripado. Bueno, esa gripe no te la pegaste ese día. Te la pegaste cinco o seis días atrás. Es un proceso. Tu cuerpo se incubó el bicho, produjo una cierta cosa y tú empiezas recién a tener un síntoma al otro día. Nosotros ya estamos con síntomas. la inflación va a venir de este año y el próximo año va a ser el año en que vamos a pasar por la peor parte de la inflación y todas las cosas económicas que están ahí. Sin embargo, la conversación política va a ser que esto es culpa del que ganó. Estamos en inflación por culpa de este gallo que está presente. Porque así es de pobre nuestra conversación. Así es delimitada y esa es el origen de la crisis. Nico, ¿tú crees que con un gobierno de Sitchel o de Castro se termina, se logra finalmente la dos puntos comillas ansiada paz social? No, 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 eso es todo lo contrario. Yo en eso estoy de acuerdo con Nicolás Ibañez. Y al revés. ¿Y tú crees que con un gobierno de Yarna Proboste o de Gabriel Boric se termina la llamada, se logra la llamada comillas paz social? No, con Yarna Proboste con todo cariño lo digo. Ya, pero. No tengo nada contra Yarna. Pero lo que ella simboliza toda esa cosa no es verdad. ¿Qué simboliza? Ah, tu manera de hablar, dices tú. Lo viejo. Lo viejo, hablar en plural, nosotros la sonrisa, sí, fíjate que Mirko y Felipe que están conmigo aquí en la radio y estoy muy feliz de tener un problema en la radio tarde. No, no es verdad. No, no, Fíjate que a mí, a mí, a mí no me molestaría que ganes casa. Mirko está con la molotov en la mano. No, yo no haría nada, pero tomaría balco, tomaría balco. O sea, la primera línea sería como una alpargada al lado de lo que diga. No, con Kast, imagínate Kast, dice, no, no sé, no, no quiero pensarlo, Mirko, porque como están las cosas, está todo en al líquido. Uy, uy, uy. Bueno, sea como sea, yo estoy de acuerdo con Mirko. Yo creo que la, la, la situación te lo está entregando, te lo está dando en bandeja. Sea cual sea el gobierno, va a tener una oposición terrible. No vamos a ver. Y va a ser culpa de todo y, y el próximo gobierno va a ser responsable de todos los males, de todo, el que se te ocurra. O sea, la mejor noticia es para mi podcast, para doblar visitas y hacer seminarios todos los días. Casi, o sea, casi como que en el secreto de la urna, yo voy a ponerle casa. Qué andro, güey. Qué andro. Bueno, yo hoy día, te cité todo el fin de semana, Mirko, cuando yo veía que no quedaba otra que votar por Boric o Castro, por Jasna y Castro. Entonces, en esta cosa te he copiado tu, te he citado, sí, esto que esperamos tanto el presidente, como que el presidente sea una especie de divinidad que llegó del más allá y va a ser un guatón igual a todos llenos de fallos. Ahora, está bueno que yo llegue así medio a ignorar a Antonio y todo, porque les sirve mucho a ustedes para el programa para que me enriele, ¿me entiendes? Como el lobo de este río. ¿Tú crees que nosotros somos profesores? Es un guión construido, es un guión construido. Sí, oye, ustedes son unos másteres. Unos másteres. Nicolás, el sábado, el sábado me encontré con Gonzalo Miller y con María José Hoffman, su mujer. chan, chan, chan. Secretaria General de la UDI, diputada. Ya. No me preguntaron por ti. Yo noté ahí, claro, seguramente hay molestia también en ese sector de la derecha contigo, Nicolás, tú. Pareciera que la derecha está molesta contigo en general. No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Oye. No. No, Oye. Mentira. Mentira, hombre, si lo saludé nomás y no te digo una broma. Gonzalo Miller no sabe ni qué es lo que hago yo, pero fuimos amigos en el matinal, fuimos colegas de panelistas en el matinal. Yo también fui, yo también estuve con él en Bienvenidos. No, pero usted era el animador, usted no era. No, yo no era el animador de nada, yo no era el animador de nada. Usted reemplazó a Tonka, usted le hizo a la cama a Tonka, comenzó el despido a Tonka, tambaleó cuando estuvo ahí Felipe Vidal. No, 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 como dice el guapo en salida, yo era el, ¿tú quién eres? Es cuando tú saludas, pues, pues, tú a una figura como Tonka, hola Tonka, ¿cómo estás? Y tú estás al lado de ella y te dicen, ¿y tú quién eres? Ese era yo, yo era el tú quién eres. A mi amigo de amistad verdadera y amigo de ustedes ideológico, Julio César, eh, amigo ideológico, pero qué es eso, pero qué es eso. Lo mío es amigo de verdad, oye, le pegaron con el video de la torre, tan bueno, porque Julio César igual es como impoluto, y la torre dice usted que voté por la lista del pueblo, ¿cuándo he votado yo por la lista del pueblo? Compadre, así están las cosas, si no te llegan balas, si no te llegan balas, no estáis volviendo, porque en este minuto las balas saltan para todas partes, ¿cuándo? ¿Qué es eso la lista del pueblo? Bueno, en fin. Qué buena, qué buena cuando, no, pero mi amigo de amistad yo lo apoyo, pero claro, si te tienen que llegar balas. A mí la semana, a mí la semana pasada por Instagram me mandaron a reportear, me mandaron a decir, oiga, usted vaya a hacer no sé qué, y busque tal cosa, porque usted habla mucho, y no sé qué, así que, ¿por qué no se preocupa? Entonces, me acordé cuando era reportero, y mis jefes me decían, ya, ¿sabes que este tema está bueno de reportearlo? Me gusta la gente que me manda a reportear. Me gusta. Habremos un reporteo, Felipe. Antes de que digas cualquier cosa, Mirko, antes de que digas cualquier cosa, yo te tengo que decir algo. La Universidad San Sebastián acreditó internacionalmente seis carreras del área de la salud con la agencia alemana ACAS, que certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. SLI Consultores es logística. Diseñamos e implementamos las mejores soluciones, procesos y tecnologías para tus centros de distribución o servicios logísticos, ingeniería SLI. Somos mucho más que logística. Y Entel Empresas presenta Entel One, la solución tecnológica que otorga telefonía fija, colaboración y movilidad a tu negocio. Contesta tus llamadas desde tu PC o celular, configurar un preatendedor y mucho más. Contrata la LIA por solo tres mil seiscientos pesos masivas en Entel.cl slash Empresas. ¿Sabías que invertir en propiedades es rentable y de bajo riesgo? En Capital Inteligente tenemos más de doscientos cincuenta proyectos inmobiliarios para hacer crecer tu patrimonio. Invierte en Capital Inteligente, la plataforma de inversión inmobiliaria más amplia del mercado en CapitalInteligente.cl puedes entrar ahí y por supuesto suscribirte al canal de YouTube este miércoles, pasado mañana, estaré con Sandra Jerez nuevamente en una venta exclusiva de un condominio que no te puedes perder. Y aprovecha de estudiar una profesión cien por ciento online. Si necesita tres mil instaladores de riesgo automático especializados en ahorro de agua, escríbelos a hola arroba escueladerriegoautomático.cl Y May Gassel Especialista te invita a cocinar un pan fresco, deliciosos pasteles, un costillar asado, conservar y refrigerar tus materias primas, todo eso y mucho más. May Gassel Especialista, pan para hoy y pan para mañana. lamascota.cl alimentos para mascotas con despacho en menos de veinticuatro horas. Además, todos los accesorios para tu perrito o gatito llaman nueve cinco cinco tres cuatro veinticuatro cuarenta y ocho o lamascota.cl tus peludos estarán felices con nosotros. Invierta en la tierra de los misterios y leyendas. Son los doce kilómetros de la mejor gastronomía y tradiciones de Darcagua a quince del aeropuerto y veintitrés de Castro. Visítanos en terrazasdedarcagua.cl comunícate con Joán Sandoval, líder en desarrollo inmobiliario al cincuenta y seis nueve seis ocho trece cuatro nueve cero seis. Y cuatro coibes es la marca del ajo negro chilote. Es un producto único, exquisito, fascinante, un sabor inigualable. Así el ajo negro chilote cuatro coibes punto cl. Le hice el gesto a la gente que nos ve en Facebook. Así. No se ve nada porque está congelado, Nicolás. Estás congelado. Como un melón. Tú lo ves descongelado a Nicolás Mirko, ¿no? Yo lo veo descongelado, sí. Está congelado, ¿verdad? No da lo mismo que me vean. No, pues Nicolás, lo importante es que te vean. Bien. Que te vean. Oye, Felipe, quería preguntar por este proyecto y más, a propósito del reporteo porque vi hoy día en el matinal de televisión a mi colega que trabajó con nosotros en el mostrador al Nico Sepulveda que hizo esta investigación pero no tuve tiempo de meterme a leerlo antes en que leí titular nomás. ¿Viste? Sí, lo vi. Lo vi un ratito el matinal pero leí el artículo ayer de CIPER y vi las reacciones que hubo en algunos portales pero básicamente voy a parafrasear a tu amigo Jorge Pirincho Navarrete de Mirko. Muy bien. El presidente Sebastián Piñera se cebó. Cuando tú te cebas es porque sabes que puedes hacerlo entonces está bien uno, está bien dos, está bien tres pero esto es realmente increíble. A mediados del año 2010 un grupo de inversionistas entre los que estaba la familia Piñera Morel inició las negociaciones para adquirir un proyecto minero de hierro y escandio al sur de Vallenar por lo que finalmente se pagaron 13 millones de dólares. En esas mismas fechas el dueño de las pertenencias Arnaldo del Campo fue nombrado por el presidente Piñera como su representante en el directorio de la empresa nacional de minería en AMI. ¿Me siguen, verdad? Sí. Nicolás Noguera máximo ejecutivo de los negocios de la familia Piñera y quien participó en la negociación de IMAN dijo a CIPER que no se consideró que esta relación implicara un conflicto de interés y lo peor de todo es que representantes y el propio señor Arnaldo del Campo señalaron que no sabían que tenía algo que ver en esto la familia Piñera Morel siendo que al frente estaba Nicolás Noguera y en el mundo de los negocios si tú no sabes que Nicolás Noguera es el gerente general de bancar te tenés que retirar digamos porque si no sabes eso ¿qué puedes saber? digamos oye yo creo que yo había dicho que no sabía que Piñera era el presidente no, pero oye eso en su parte medular ¿no? muy bien gracias por el resumen